Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. 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 Podés aprender guitarra, bajo, canto. De lunes a sábados, comunicate al 15-5341-9673. ¿Querés seguir disfrutando la música sin importar el lugar donde estés? Encontra el auricular inalámbrico Soundpeats ideal para vos en www.microfast.com.ar Visita la tienda ubicada en Villa Crespo, Avenida Escalabrín y Artís 637. FAC Producciones. Compartí tu música. Hacé que más gente se sienta parte de ella. Realizá el video ideal para vos o tu banda en arroba fac-producciones. Consultas WhatsApp al 11-3475-9069. Dojo Fight Team. Aprendizaje y entrenamiento de kickboxing. Jiu-Jitsu. MMA. Contacto. Arroba Javier.Ferrario-JF. WhatsApp. 11-3375-8699. Maldito Blues. Actualidad sin banderas. Arte sin fronteras. Con la conducción de Eduardo Quiroga. Noche de Blues Y vos no estás Noche de Blues Y vos no estás Para calmar mi alma Para brindar el humor Para soñar un rato Que todo puede ser mejor Noche de Blues Bueno, bienvenidos a otro episodio de Maldito Blues Ante último miércoles de este mes de noviembre Sí Nos queda un miércoles más El 30 Este Y bueno Hoy los tenemos acá Los amigos A J. Pérez Y A Micaela Gripo Muchas gracias por Melisa Melisa Gripo Perdón La corrección ahí Sí Claro, buenas noches Buenas noches Sí Porque ya son las 20 horas En Buenos Aires Así que muchas gracias por estar hoy acá No, no A vos Me voy a charlar un rato A pasar por Por nuestro Este Maldito Blues No Gracias a vos Por 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 Sí Lo que pasa es que Este Nos tenemos visto Y conocidos Del ambiente Sos un músico Súper Activo Este Estás con muchos proyectos Con muchas cosas Y Y Bueno Meritaba que Que pasara por acá Como pasaron tantos Otros amigos Este año ¿Sí? Desde casi Desde Creo que Marzo Que empezó la temporada Acá en Conexión Abierta Este Han pasado Treinta y pico De artistas No sé Más o menos Así que Una alegría Tenerte acá No Gracias a vos Contame ¿De dónde sos? Bueno Yo nací En Banfield Sigo viviendo ahora En zona sur Pero Fui bastante nómada Viví en capital En varios barrios En zona oeste Y ahora estoy alternando Entre zona oeste Y zona sur Vamos y venimos Vamos y venimos El famoso Vamos y venimos Sí ¿Qué te iba a decir? Y En Banfield ¿En qué parte de Banfield? John Técnicamente Nací En una propiedad Que ahora Es de la mujer De Sandro Porque Había una clínica Enfrente Casi enfrente De la estación de Banfield La gente de zona sur Se debe conocer Que era la clínica Banfield Que es a la vuelta A la casa de Sandro Y que después Bueno Cuando Él El objetivo de él En su momento En su locura Era comprar Todo el cuarto De manzana Él tiene Unos cuantos terrenos Un montón de metros Un montón de metros Importantes Ahora los tiene la mujer Sí Bueno Él su fantasía Cuenta como la leyenda Él quería el cuarto de manzana Nunca pudo comprar Dos terrenos Que hay un Dos casas Que era Era todo lo que él ya tenía Más la clínica El estacionamiento de la clínica Que lo logró comprar Cuando la clínica Cerró Y le quedaron Dos casas en el medio Que jamás las pudo comprar Seguramente Le venderían Fortunas Claro Y bueno Finalmente La mujer de Sandro Después vende eso Se hicieron unos Unos mini edificios ahí O sea Pero ahí estaba la clínica Así que técnicamente Nací en la casa de Sandro Mirá vos Mirá tú ¿Y cuándo arranca La pasión por la música? La música arrancó Ya desde Desde muy chiquito Mi vieja dice Que tiene Que se arrepiente De haberme dejado La radio de bebé En la cuna Porque yo Es como que Me Me voy a dormir Con música Te hacían dormir Con la radio Pero bueno Viene de traición Igual O sea Mi viejo Amateur Igual Pero bueno Mi abuelo Pianista Violinista De música clásica De jazz De tango Y bueno Y mi bisabuelo También tocaba Español Tocaba flamenco O sea De lado paterno Hay mucha música Venía de familia Están los genes Digamos Sí Y ¿Dónde ¿Dónde empieza la historia? O sea ¿Cuándo te encontrás Con tu primer instrumento? ¿En qué momento? El primer contacto Con la música Fue Bueno A mí me gustó Siempre Desde siempre Y me regalaron Cuando tenía Menos de 8 años 6, 7 años Una Era como una cítara Pero en realidad Era un Tenía unas cuerdas Que tenía un papel abajo Que vos podías seguir Las notas Entonces Sin saber música Vos seguías Las ñitas Estaban marcados Como negras y blancas Y eso generaba Generaba las pausas Entonces Claro Yo era re chiquito Y tocaba eso Y me acuerdo Que mis tíos Como diciendo ¿Cómo tan chiquito toca? Que prodigio No era tan prodigio Sino era que seguía Me gustaba Ya de muy chiquito Me gustaba Hacer general sonido Mi primer Así que Quedé Impactado con la música Fue en una fiesta De unos amigos De mis viejos Y había una persona Tiene una guitarra Yo era muy chiquito Y se puso A tocar la guitarra Y fue la primera vez Que escuché Un instrumento en vivo Y me acuerdo Que quedé fascinado Ya con la música Y después Bueno Enseguida Me metí en la música De los Beatles Y de Pink Floyd Creo que fueron Las dos cosas Que me marcaron Tu primera guitarra O sea ¿Cuándo llegó A tus manos? Y primero Arranqué con el bajo Porque mi bajo Mi viejo Era bajista Entonces En mi casa Había un bajo Y yo me ponía A jugar Con eso Y la guitarra Fue igual Casi en paralelo Porque Fui bastante Más autodidacta Con la guitarra Y Que tenga que ver Más con el colegio Algunas cosas Y con amigos Que empecé a tener ahí Pero a estudiar Estudiar Empecé a estudiar Abajo Con Blas Molinari Que es El hermano De Marcelo Molinari Que era también Un guitarrista Blas Molinari Tocaban Vía Varela Una banda De los 80 Y era de la zona Donde vivías vos Eran de Banfield Sí Vivían ahí Muy cerca De la casa De mis viejos Ahí en la zona Este De Banfield Y Nada Bueno Y ahí fue Mi contacto Con la música Sacando De hecho Mi primer bajo Era un Precision negro Con el mango De Maple Como el de Roger Water Porque era fanático De Pink Floyd ¿Te acordás Cuál fue el primer tema Que sacaste? Sí Es Lo que sacan Todos los bajistas Cuando ¿Lo acumulabas? ¿Te acordás? No me acuerdo Es más Creo que en la guitarra Fue lo primero Que también aprendí Fuimos con Pink Floyd Eso creo que fue Lo primero que toqué En la guitarra En mi vida Y fue lo primero Que toqué en mi vida El bajo Y después Bueno Los Beatles Fueron como que Me abrieron también La cabeza musicalmente Desde chiquito O sea Mi viejo tenía No era un estéreo Era un pasacassette Que tenía Y tenía ahí Entonces íbamos en el auto Y siempre escuchaba Deban los Beatles Entonces para mí Es como que Es mi música De la infancia También Es eso Es eso O sea Eso y por voluntad propia Era Me gustaba Pink Floyd Yo a mi mamá Le hacía comprar Las remeras Los martillos Y esas cosas De todo esto ¿Cuántos años pasaron? Muchos No queremos delatar No queremos delatar Pero bueno No queremos delatar Pero soy generación X Así que paso Me lo saquen la cuenta Es coqueto Es coqueto No quiere decir Bueno Pero es típico De los músicos Los músicos Se hacen Se hacen Tengo un amigo Que hace No sé cuántos años Cumple siempre 53 Y lo cargamos ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a comer Con ese calendario? Hace poco Cumplí años El 4 de noviembre Y un amigo Guillermo Porto García Un pianista Increíble Muy talentoso Que ahora está viviendo En Madrid Me llamó para el cumpleaños Y me dice ¿Cuántos cumpliste? Entonces le digo Y me dice No, vos tenés que decir Que hace 7 años Que tenés 40 Así que bueno Ella dice Está bien Es una buena Es un buen truco Claro Igual es también Eso Viste que es como Uno se siente A veces uno se siente Un poco más Un poco menos Hace muy poquito Estuviste por Vistarruño Estuviste en la Patagonia Sí Fuiste a tocar con Parisi Con Javier Parisi Sí Tuve el placer De reencontrarme Desde la amistad También Porque a Javi Lo conozco Desde hace más De 20 años Para quien no lo conoce Vamos a decir Que es el Lennon El Lennon argentino El Lennon de Lanús El Lennon de Lanús Argentino Argentino Sí, la verdad que Con él Empecé a tener Los Andas Beatles Cuando éramos Teníamos 20 y pico años Los dos Cuando eran pibes Los dos eramos muy Él tenía creo 22 años Cuando empezamos A tocar juntos 21 Creo que cumplía Recién 22 Y yo tenía un poco más Soy un poco más grande que él Y empezamos ahí Él ya venía De banda Beatles Y aparte La manera de conectarse Imagínate Hace más de 20 años No era Las redes Fue un papelito Pegado en una casa de música Como era antes Sí, sí, sí Eso o en la cartelera Del colegio Claro Bueno, esa fue una cartelera Ahí en Los que son de zona sur Van a conocerse En Terlón Y ahí había No me acuerdo Si yo puse Porque estaba buscando bandos En los bares también pasaban En los bares también pasaban Dejaban anotado En el baño Con fibrón Dejaban pegar un sticker Cualquier cosa Y eran las primeras épocas De dejar Las tiritas de papeles Con el teléfono Para arrancar Para no tener que anotar Entonces ya directo Tenías troquelado El papelito Ahí Que desapareció Eso Desapareció ahora Con la reta Cuando pintó Todos los ¿Cómo se llama? Todos los Los postes de luz Y todo Con esa pintura Que es rugosa Que no te permite Jamás No pegás nada El papel Nada Y se acabó Se acabó la tirita Se acabó la tirita Este Pero bueno Así fue como De medio como De casualidad Si valga El término Casualidad Este Nada Tuve la suerte De cruzarme con él Desde chico Y empezar a tocar Después Él siguió Con la banda Beatles Yo me empecé a hacer A tocar ya Más mi música A temas propios O temas con Con otros Estilos de música Pasé por todos los estilos Este Tuve De banda heavy Hasta banda melodica Y me contaste Que ahora estás también Viendo Un poquito Como reorganizar Todo eso Porque trabajaba mucho Como sesionista Sí Tocas hacer muchos proyectos Y que tenés ganas Un poco de darle Un poco de bola A tu música Sí Que quedó trunca En su momento Porque yo tenía una banda Y la banda se disuelve Entonces me quedaron Ahí las canciones En más El disco A punto de salir Y dije Bueno En un momento Dije ¿Qué hago con estas canciones? En ese momento Estábamos haciendo una música Que era un rock Que tenía Titles De De blues Titles de folclore Fusión Una fusión Que nos gustaba De hecho Jugábamos mucho Me gustaba jugar Con las distintas claves Mezclarlas O sea Los que eran más En un acento folclórico En los temas más rockeros Y los más tranqui Por ahí eran 4x4 Entonces Era como Pensado como un bajista Digamos Siempre lo pensé Como un bajista De hecho Tengo muchos temas Que tienen drop in 2 ¿Por qué? Porque necesito el grave Que suene el grave Claro Entonces Siempre Tuve Muchas Muchas De las músicas De mis músicas Van por ahí Tienen este drop Acá Tengo la quinta arriba O sea Para que suene grave Porque necesito Y una vez me pasó Con ese En ese criterio ¿Vas a explicar a la gente Que O sea Que la sexta La tenés afinada Más abajo Sería No Yo lo que hago es Por ejemplo En el do Ya a mi me queda Este Libre Y Tendría que tener una clase de música Pero vos sos profesor Sí Pero yo lo que hago Es tocar Yo pensé que estabas hablando de eso La quinta Grave Pero Sigo teniendo la afinación normal Sí, sí Como tocar un do bajo sol Claro Para el Lemuaje más común Y a eso Los traslado todos O sea Yo pongo un re acá Reforzás Reforzá los acordes Con los graves Ahí en la sexta Un mi lo toco acá Con la sexta Tocando la quinta más grave Entonces hago la triada Pero En otro orden Sí Tiene más grave Y es más brillante Está bueno siempre El piano te permite hacer estas cosas Claro La guitarra es más limitada El piano te permite Armar la triada Como vos quieras Como vos quieras Sí En la guitarra también Pero Pero es más complicado Claro Es más incómodo O a veces Sí A veces Yo en algún tema He afinado la sexta En re Claro Como para tener Sí Ahora en algunos géneros Es súper común Que la sexta La tengan en re Todos los géneros Del metal Y todo eso Por lo general Incluso en algunas Lo que se llama la música Esa canción Así más Sí También se usa mucho Sí Se está usando mucho Mucho O afinaciones abiertas A mí me gustaba un poco eso Pero bueno Tienes que tener una variante Para no poder andar Afinando y desafinando Todo el tiempo Pero hasta una secta Sí Un tonito Un toquecito Un toquecito Lo hago ¿Qué te gusta Hoy Del rock argentino? ¿Qué artistas te gusta? Ahora Bueno Hay muchas cosas Que me parecen Que tienen buen criterio Y a veces digo Uh Me gusta esta banda Que es nueva Y cuando empezás a investigar Hace 10 años Que tocan Eso me pasó con banda Los chinos Por ejemplo Yo digo Uy que buena esta banda Y hace 10 años Están tocando O más No sé Pero Me gusta Si tiene un buen criterio Me gusta ese tipo Bueno me gusta mucho Aristimunio Pero Aristimunio Hace 15 años Están tocando O más Es más Creo que la primera vez Que lo escuché a él Era en 2004 Aristimunio engaña Porque parece más joven Sí Es de mi generación Parece más joven Y mira que jovencito ¿Viste? Tiene 40 y pico Como yo Sí, sí, sí La manager de Levon La esposa Patricia Cuando le quiere presentar Aristimunio a David ¿Viste? Sí Y le dice No porque hay un muchacho joven Que la está rompiendo Y se llenó el lunapark Que lo tenés que conocer Que se yo Es joven Es joven O igual Se ha extendido Lo de la edad ¿No? Hablan de De hombre en edad media A un viejo como yo Que tengo 55 Yo para mí soy viejo Pero bueno Dicen Esto ¿No? Que se habla De la edad media Del hombre Para mí No es tan así Pero bueno Edad media También suena Medio retro No somos viejos Claro Ese es el consuelo Sí Pero bueno Nada Sí Hay mucha gente Que antes Bueno Viste que antes Una persona de 20 y pico años Ya tenía toda su Familia armada Y todo Sí Y ahora Cambió todo Cambió todo O sea Está todo como Tirado para adelante Sí Está todo postergado Viste Esa es la realidad También de De la vida En el mundo Viste Totalmente Los tiempos Que cambiaron De una manera Tan Tan Increíble Que bueno Nada Acá lo sentimos más Todavía Porque La proyección De la gente joven Está muy lenta En cuanto a Viste O sea Lenta en el sentido No de capacitación Y no Sino en el sentido De poder Poder adquisitivo Para poder Formar una familia Para poder Un montón de cosas Entonces eso hace Viste que Los pibes Vayan pateando Pateando todo Y mis viejos Antes de los 30 años Ya tenían la casa propia Claro Y ahora Yo me casé A los 25 A los 27 Tuve hijo Y a los 28 29 Tenía mi primera casa A los 31 32 La segunda Habiendo vendido La anterior No por supuesto Si no vas a pensar Este pibe Este Hoy no tengo nada Pero bueno Esa es otra historia Claro Pero Pasa eso Yo tengo hijos grandes Casi Los mellizos Van a cumplir 29 Y Están todavía Veremos Ni hablan De Ni de casarse Ni de tener familia Ni nada Están enfrascados En tratar De progresar Este Y poder proyectarse Hacia adelante En sus profesiones En sus cosas Viste O sea Están así No sé Tengo amigos La música La música Me ha dado A muchos amigos Profesionales Jóvenes Y eso Y Tengo muchos amigos Que la están peleando Y remando Con 40 años Viste Y todavía están Viendo Si Si Decían un día Tener un hijo Viste Eso 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 es lo que Hace que se haya También Tirado todo Más para adelante Y después Los hábitos ¿No? Los hábitos de vida Que cambiaron mucho Bueno Ahora Que se yo Está bueno A veces Poder planear Un poco más Viste Antes era como Todo demasiado impuesto Y era de determinada edad Tenías que hacer tal cosa Después tenías que hacer tal Y poder proyectar O sea Yo Tengo 47 años Y no tengo hijos Me gusta la idea Pero Tampoco es como Viste Uy ya tengo que tener O sea Viste Tenemos otro Como se llama Otro estatus De salud También ¿No? Pensemos Pensemos eso Que si es real O sea La longevidad En años Ha aumentado Viste Cuando nosotros Éramos pibes Era muy común El fallecimiento De alguien de 50 años Sí ¿Entendés? O sea No era No era extraño Que pasara una cosa así Hoy ya es mucho menos común Este Y bueno Nada Yo tengo Mi abuela Está por cumplir Acabo de cumplir 98 Claro Viste En otra En otros Tiempos Eso no 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 pasaba Viste No Incluso ahora Los abuelos Ya tienen otra vitalidad También O sea Una abuela Hoy de 60 y pico de años O sea Que ya esa abuela Cuando En otras épocas Era ya una señora Muy mayor Claro Y ahora Es como que Tiene que pasar los 80 Mi vieja Mi vieja tiene 77 76 77 Y tiene mis nietos Claro Ya Y mi abuela Tiene Tantos nietos Así que Eso es lo que Ha ido cambiando Pero Si uno mira para atrás A mi me parece Me parece bien Que Que se haga todo Un poquitito Más tarde De lo que lo hizo Al menos Mi generación No tanto Tampoco Viste Como que Pienso que Las circunstancias Que vivimos Y todo lo que nos pasa Por estos tiempos En todo el mundo Hace que Que eso se haya tirado Tan para atrás Tampoco pienso Que es lo ideal Viste Que cuando ya estás grande Y que se yo Recién por ahí Tengas un pibe Y porque Hay que criarlo Y viste Y Y también tengo amigos Padres grandes Digamos Que han tenido por ahí Hijos a los 50 Una cosa así Y hoy los veo Contentos Por el pibe Pero Pero con una carga O sea que Les resulta No les resulta Tan fácil Llevar adelante Viste La crianza Un pibe Así que bueno Esa es la historia Tu música Por donde Por donde viajas Jota Como la definís Yo ahora Había entrado Como en una etapa Digamos De estar laburando Mucho Como sesionista Y Y tenía ganas De como De volver A agarrar Como decir Bueno Donde me quedé parado Con el disco anterior De Mampa Sí Mampa Es la banda Es la banda Que yo tenía La que vos tenías Y se desarmó Se desarmó Sí En 2019 Ah justo ahí En el borde De la pandemia Sí Casi un año antes Porque fue más o menos El último show de Mampa Fue en abril Del 2019 Y que se cerramos Y que se cerramos La trastienda O sea Fue como Hicimos ese show Sin saber que era El último En ese entonces Pero bueno Ya todo Estaba todo Medio como encaminado Cuando fue el domingo Estuve en la trastienda Viendo a algunos amigos Tuyos Estaba Nahuel Ah vi que subí una foto De ahí Sí Con esta banda Pantaleones Pantaleones Sí Estuvieron tocando Me invitaron Y típico de Eduardo Llegué tarde Cuando entro Dice No Ya tocaron Les tocó tocar primero Si no No los pudo Pero bueno Tuve la voluntad De ir hasta allá Nahuel Es un gran personaje Un gran amigo Estuvimos hablando Ayer o anteayer Bastante A un ador de masas Sí Sí Aparte Es como Muy criterioso Para laburar Y Sí Es profesional Es muy profesional Y aparte Es un tipazo Así le mando un saludo Porque cuál está escuchando Este Sí Ahí Hemos tocado Bueno De hecho Nosotros creo que nos conocemos Gracias a él Claro Claro Sí, sí, sí Porque yo fui una Me invitó una vez Con Cuñas Con Cuñas A tocar ahí En Lucil Y estabas vos Sí Ahí hubo un par de invitados Y bueno Ahí armamos como una mini base Era una multitud Sí Es igual el escenario El bar Es chiquito El de la sala está bueno Está cómodo Hemos hecho con También con Cuñas Y con Ciro Y con Nahuel Hicimos un show Ciro Guante También vino hace unos meses Estuvo Ciro por acá Sí Alto personaje Ciro Sí, bueno Y ahí tocamos En el Lucil del teatro Que está bueno Tiene un señor grande Sí, sí Tiene una capacidad Ya He estado Distinto Y ahí bueno Volviendo a lo de la música Fue un poco Decir bueno Donde quedé En donde me quedé parado Porque después seguí tocando Como bajista De hecho Saludo también A Martín Salinas Luego Falizole Básquez Compañeros Con ellos tocó En Rowanda Lo que pasa también Sole fue mamá Y también tuvo que abocarse A la crianza De su hija Ya teniendo otro Otro niño Sí, es muy complicado Entonces Y justo fue Agarró la pandemia Este show Y bueno No volvimos a tocar Pero bueno Seguimos estando en contacto Y demás Y retomé ahí Digamos un poco Primero Volví a digamos A tocar el bajo Volví a tocar con ellos Y después con amigos También Que es León y los extremistas Con León García Y Leonardo Kosek Que es Esa banda me la han nombrado Otra gente que pasó por acá También me los han nombrado Mirá Sí, bueno Ahí tocó el bajo con ellos Es un trío de rock Que el baterista Era el baterista de Mampa También O sea Estamos ahí Como conectados Viste que siempre hay Un ruedo ahí De confianza Entre la gente que le gustan Los Beatles Y los Stones Siempre conocidos Sí, sí Bueno De hecho después O sea Con Javi Parisi La base de Javi musical Son los extremistas O sea Leo León Toca la guitarra Lean Cosa y la batería Yo toco el bajo Y le hacemos la música Toda la de Lennon Y de Beatles Y hace poquito Tuvimos un evento Con Sumi justo Que es una chica Una amiga Hace muchos años Que también Este Ahí tuvo Tuvo su trayectoria Laburando para Disney Y haciendo algunas cosas Y a veces Hacemos eventos privados Vamos a pasar el chivo Primero cantame Alguna canción Así que Ya que hablamos las canciones que me habían quedado tenían un toque más folclórico traté de salirme un poco de eso y agarré una de las canciones de hecho están bastante gastados pero por lo menos están escritos en computador si vos me llegas a ver a mi acá hay uno acá hay uno me delató a los humos llevo al folio para que no se me caiga el clip y eso me ha pasado de tener así me prendieron un ventilador y se me volaron y bueno esta canción se llama Ser con mayúscula me gusta mucho le doy más bola a las letras que a veces en la melodía te gusta escribir si igual esta letra está media compartida con la cantante de Bampa de su momento de Reina Sosa pero ahora no está, ahora escucho la canción de hecho hay como un acuerdo hay como un acuerdo de usarlas era bastante folclórica yo la voy a a jornarla a jornarla un poquito como se llama Ser Ser Ale ¿Qué pasa? Nava hielo en su pecho, no distinguen fronteras, cargan cientos de lamentos, sigue seca la higuera. Ser, ser valiente, vive libre de pensar. Ser, ser valiente, distinguir lo que hay que dejar. En entierros, caban cielos, secuestran ideas. Lanzan versos y no al largo nos vomita la tierra. Ser, ser valiente, vive libre de pensar. Ser, ser valiente, distinguir lo que hay que dejar. Mueren perros, ladran miedos y la rabia está viva. En desiertos, llueven lluenos, nos inundan sequía. Ser, ser valiente, vive libre de pensar. Ser, ser valiente, distinguir lo que hay que pensar. Ser, ser valiente, distinguir lo que hay que dejar. Ser, ser valiente, distinguir lo que hay que pensar. Ser, ser, ser valiente, distinguir lo que hay que pensar. Muy linda, Jota. Medio raro la acústica así cerrada. Hacía rato y que no tocaba así como solito. Sí, esta canción es una de las últimas que hicimos con la banda. Llegó a sonar en vivo. hay una versión que me gustaría sacarla en un momento que está en el estudio que quedó en el estudio grabada con piano que la hizo mi amigo Guille Porto García, metió unos pianos unas cuerdas increíbles que a veces te juro que escucho solo el estudio está todo bien lo grabamos con Sebastián Percal es un productor que hizo unos grandes laburos laburó con Masacre laburó con gente también del folclore con Lidia Nerrero me gusta mucho de hecho cuando lo buscamos fue porque esa fusión del rock y del folclore la tenía como muy incorporada y me acuerdo que todos los arreglos que salían eran todas cosas que tranquilamente era como que me entendía al toque lo que yo quería arreglar la entrada de la canción que tocaste recién tiene arreglos del folclore en el inicio, después de hecho igual la canción la que está grabada digamos es mucho más folclórica y con el piano ni hablar el piano está tocado salvo el final que lo hicimos más tanguero pero te juro que escucho ese track solo del piano y las cuerdas solas y es como muy emocionante y fue muy loco porque fue la primera vez que le presté atención y estaba escuchando la música de una canción mía tocada por otra gente y era como muy loco y yo digo esta canción o sea es esta pero bueno tocada por mi amigo y sonaba increíble es más me gustaría hacer una versión solamente con ese piano porque es hermosa como suena si siempre es lindo cuando escuchas la música la música de uno interpretada por por otra gente siempre igual está bueno porque cada uno tiene una forma de sentir y de tocar las cosas y cuando vos pones en manos de otro tu canción aunque aunque haya una partitura por medio igual la forma de tocarla la expresividad varía viste de un ser a otro lógico de un músico que viene por ahí de repente de un género como el folclore a un músico que viene de un género del rock o de la fusión la tocada de los músicos está muy influenciada por lo que sienten viste totalmente entonces por eso a veces cuando uno entra a grabar y todo eso también uno busca esto te lo digo yo como productor busca músicos del palo de lo que estás grabando porque si no se nota viste o sea si yo no soy folclorista pero entro en la fusión me gusta el folclore y algunas canciones que tengo son muy cercanas al folclore pero no soy folclorista y por más que toque bien la viola cuando voy a tocar los arreglos de folclore yo cuando escucho un violero folclorista entonces yo no tengo que tocar eso es un área donde yo no me tengo que meter me pasa con eso me pasa con el tango viste tango tengo prácticamente prohibido tocar porque yo mismo me autocensuro yo no puedo ser tan jetón habiendo tipos que tocan como toca el tango acá ponerme a tocar porque la tocada que uso no es la del género viste hay que tener mucha experiencia yo laburo como sesionista viste pero y en una época laburé muchísimo pero pero tengo tengo ese criterio yo me considero que vengo me hice en el rock en el blues y todo ese palo y por más que todo que los otros géneros siento que donde camino con certeza y seguridad es por ahí viste entonces muchas veces cuando tengo que grabar cosas propias mías incluso cuando entro en la necesidad de tener arreglos de folclore o cosas llamo a un guitarrista de folclore sin ningún tipo de prejuicio y por ahí me dice pero vos estás loco ¿por qué no toca boli? no, no vení no importa vení laburada prefiero porque lo va a hacer mejor lo mismo con los cantantes porque el cantante pasa lo mismo tenés el cliché si vos sos cantante de jarroquero por ejemplo tenés un montón de cosas metidas que no te voy a traer a cantar un blues porque no no lo vas a no da no lo vas a hacer como tiene que ser si eso pasa también como hablábamos fuera del aire con el concepto de la banda que tiene que hacer música los Beatles por ahí y tiene que tener esa raíz porque si no se nota y mucho se nota si, si, si se nota por más excelso que sea el músico igual o el que toca funk o lo que sea también ya sea para las teclas o para el bajo la bata si no tenés incorporado ese acento si, no aparece el grove no aparece el grove te pasa eso vos que sos bajista también lo sentís mucho o sea uno o sea cuando empezás a tocar a los 30 segundos te das cuenta si la banda con la que estás tocando va a tener grove o no va a tener grove viste y eso está mucho en la tocada de lo que vos estás tocando entonces que se yo viste está bueno cruzar fronteras como dicen todos no pero hay que atreverse sí, sí todo lo que vos quieras pero a la hora de grabar yo yo como productor digo no hay que hay que definir las cosas porque la gente escucha la gente que escucha folclore quiere escuchar esos arreglos de folclore bueno eso me pasaba también cuando en un momento íbamos a ver para donde íbamos con Mampa porque teníamos cosas que eran folclóricas de hecho podíamos tocar tanto a veces íbamos a tocar una peña folclórica y ahí sí hacíamos algún cover de folclore tocábamos nuestras canciones más folclóricas y íbamos a tocar en festivales de rock donde le ponía un poco de drive ahí está el equipito tocaba una eléctrica y chau pero me gustaba a mí un poco la fusión de tener la raíz folclórica o sea yo siempre decía cuando a veces me invitaban iba a una radio hemos ido a una radio de folclore y le digo mirá o sea si a mí me escucha cualquier folclorista me dice eso que estás haciendo no es una chacarera y digo y tienes razón digo yo pero yo a mí lo que me gusta es tener ese como acentito ¿viste? yo tenía una estrellita de una canción que iba a hacer y bueno tiene un acento de chacarera pero bueno yo le quería dar ese color después obviamente no estoy haciendo una chacarera porque incluso creo que la estoy tocando en 4x4 entonces no da pero bueno me gusta a veces dar ese guiño folclórico porque me gustaba la idea en ese momento de decir bueno quiero una banda de rock nacional pero que sea rock nacional digamos nacional nacional o sea que tenga algo de folclore nuestro sin ser una banda de folclore que haga ser rock porque es distinto no con no sé hacer el arriero como se divididos claro si pero hay muchas bandas que se han metido con el folclore no sé la Bersuite Eruca Sativa bueno los divididos bueno lo de Eruca me gusta a veces esa fusión que hacen bueno hay un tema que hacen una vez pintos que tiene varios tiene varias cosas cada uno viste le da su su impronta y su estilo viste pero siempre cuando lo va a escuchar alguien que escucha folclore no olvídate olvídate ves como el tanguero viste bueno de hecho dentro del folclore pasó eso a Peteco muchas veces los folcloristas tradicionales lo mataron si si le daban vuelta la espalda y porque el chabón metió una eléctrica tocaba con una tipo 335 entonces si piase este tipo bueno y así un par costó viste también para el no lo que terminó es que los mismos géneros para mí no ya han ido dividiendo y formando nuevos géneros para mí hay un género nuevo que es la canción folclórica claro que viste tanta pelea ahí viste que no es escuchar chanchalero claro que empezó no sé la Sole Luciano Pereira viste empezaron a masificar canciones con ritmos folclóricos pero que tenían la estructura de canción y viste y líneas de acordes que no eran tan folclóricas bueno entonces de ahí empezaron a aparecer estas cosas que por ejemplo algo como lo que tocaste vos que es aire de chacarera viste y y viste como es en la medida que lo va tocando más gente metamorfosea digamos viste y se van transformando en nuevos géneros para mí no hay que discutir tanto lo que pasa que hay nuevos géneros en los que se fusionan y son nuevos géneros así como el metal dio no sé cuántas divisiones después subdivisiones claro viste trash metal metal no sé cuánto viste que se yo que sería todavía más difícil de reconocerlo porque la distorsión es muy masiva viste no está mal que el folclore tenga subdivisiones no quiere decir que eso va a matar al folclore no es que es un momento viste o sea es un momento en donde la banda eléctrica digamos ha llegado al folclore y en cierta forma ha tomado mucho a los folcloristas más jóvenes entonces vos te vas una peña en el interior y te encontrás con que las bandas toca con batería bajo de seis cuerdas guitarra eléctrica cuando vienen los solos los hacen con distorsión entonces claro que folclorista folclorista tiene ganas de reventar la guitarra y prenderla a fuego y hacer un asado porque esto viste es como que me están tirando un mundo encima pero en realidad lo que hay que hacer es que el folclore clásico tiene que seguir sonando siempre los folcloristas que tocan esa línea folclore la tienen que seguir defendiendo y lo demás es como si fuera una subdivisión del género y punto viste totalmente no salir a matarnos viste porque es así viste que se yo a mi no me gusta por ejemplo ver bandas folclóricas que con el afán de defender el estilo y que se yo a veces exageran y ponen mucha instrumentación como hacía por ejemplo el chaqueño que te ponía ocho guitarras seis guitarras viste para defender que no hacía falta y se están tocando todos los mismos no hace falta viste o sea la multitud no hace a la calidad del producto viste y bueno y eso también que se yo pero dentro de todo eso siempre salen cosas nuevas viste en el tango infinidad de guitarristas nuevos hay que la rompen viste infinidad de cantantes nuevos también está bien no te cantan el tango tal cual era viste el tango más viejo con el lunfardo con todas las mañas que tiene el tango pero sigue siendo tango viste sigue siendo tango entonces hay que respetarlo poner lo que quieras new tango pero viste pero es tango igual viste o sea le haces eso mientras que vos no cambiás la clave claro viste mientras que no cambiás la clave y no no cambiás ciertas cosas que son de cada género como el ABC de cada género mientras que eso persista digamos que vamos ese sigue siendo el género después denominalo como quieras para mí tiene que ver con un poco con eso y tener ese como más un guiño más que hacer decir bueno yo no hago que hago folclore si no tienen esos guiños como cualquier banda de rock o pop tenga un algún guiño de un reggae por ejemplo claro entonces como que no es una banda de reggae es un tiene un aire reggae pero no está mal que un pibe que empieza le gusta el folclore pero le gusta el rock y te lo fusione claro no está mal porque está en cierta forma como reconociendo sus raíces que la metamorfosea un poco y que la cambie y que se yo pero en realidad mientras que siga tocando el ABC del folclore o sea es fusión punto final a mí esa creo que esto le va a haber pasado a un montón de gente ¿no? puristas ¿viste? puristas del jazz ponerle que el jazz es súper purista todas las deformaciones que tuvo el jazz y todas las juntadas que tiene con el rock ¿viste? y hay mucha gente que le gusta mucho más la fusión del jazz y el rock que el jazz solo ¿viste? o que el rock solo ¿viste? sí, pasó en todo con el tango bueno lo que tuvo que luchar Piazzolla al principio también que los tangueros no lo querían ¿viste? claro bueno, sí el tango el tango electrónico ¿viste? el de bajo fondo pero que ya habían empezado otros antes sí, sí, sí o sea Santolalla es muy vivo tomando la idea y bueno nada el abuelo de Cerati y todo eso ¿viste? bueno ahí Cerati me acuerdo que una de las cosas que a mí me disparó esa fusión del folklore con el rock fue cuando escuché Zulky de Cerati y dije uy, esto está bueno o sea que sea un tema de ahora pero que tenga algo que te una raíz folclórica y ahí es donde también me fue abriendo un poco la idea de ir fusionando un poco eso sí, sí sí, porque aparte cada género tiene como un área muy buena y por ejemplo el folklore lo que es la percu del folklore es súper rica entonces viste que vos uses digamos la parte motora del folklore pero que le cambies un poco las guitarras por ahí está bueno está bueno pero bueno estás respetando lo que yo te digo estamos respetando la división de compases la clave viste toda la historia porque si no se pudre todo me gustaba jugar con eso que te decía viste mezclar por ahí un tema más rockera y por ahí en el acento más folclórico y la otra no tanto era un 4x4 nosotros hablamos demasiado y no la dejamos hablar a la chica yo vine a acompañar vos viniste a acompañar pero bueno pero hablando de fusión me vas a contar un poco un proyecto que tienen en común ¿no? sí bueno cuento contame contame eso bueno yo doy clases de yoga sí de meditación y también todas otras terapias solísticas en norma de mirador en la matanza bien que mejor que son azul no mentira bueno y nada se me ocurrió incorporarlo a él para todo lo que es la parte de sonido yo tengo varios instrumentos que trabajan la vibración digamos a nivel armonización eso se llama armonización exactamente lo que se hace es una armonización energética y además el sonido trabaja sobre las ondas cerebrales haciendo que uno entre en un estado más de calma entonces propicia a la meditación es como mucho más fácil para cualquier persona que nunca meditó en la vida escuchando te ayuda mucho te ayuda un montón ya como casi que entras automáticamente en el estado meditativo los instrumentos que se usa para eso son los cuencos el cuenco el armidrum ese que tienes es hermoso como suena aparte ya vienen en escalas hay uno que tiene como una boquita y se pega que es africano que no no me acuerdo ese nombre bueno de percusión el DJ de Du no ese es el no, no ese no lo tenemos todavía lo podemos incorporar lo podemos incorporar de a poquito aparte son o sea en esas cosas está bueno tener algo de calidad y bueno y aparte los tenés que combinar entonces cuando ella fue a buscar el armidrón era algo que armónicamente tenga perdón tenga que ver con el cuenco que ella tenía la frecuencia entonces creo que está en una escala de es un fa o fa sostenido fa porque vienen armonizados digamos en una nota vienen en escalas aparte y a veces vienen con escalas mayores menores en sextas y esta me acuerdo tenía una alteración que está buena no me acuerdo el ovni tiene una de las notas que me acuerdo que en el papelito tuyo ahí dice como que es una escala de fa creo que menor pero tiene una alteración que no me acuerdo cuál es que está buenísima que genera cuando vas tocando vas probando esto está buenísima es como viste esos acordes como decís esta nota están re buenos los instrumentos muy buenos igual no son para todo tipo de música pero pero están buenos están buenos sí y bueno y ahí empezamos a hacer estas estas armonizaciones sonoras es una fusión también claro es una fusión después terminamos terminamos dentro de esa fusión para relajar un poco y termino tocando unos mantras o sea ¿cuándo es el próximo evento este? el 17 de diciembre las 4 de la tarde las 4 de la tarde en zona dijiste es Lomas del Mirador está a unas cuadras de capital de la zona de Mataderos a las 4 de la tarde dura aproximadamente una hora y media que se pueden comunicar a través de tus redes sí a través mantrayoga.com tu alentiras otra vez de nuevo mantrayoga.com perfecto y bueno y ahí está este la idea es ir armando estas estas meditaciones una vez por mes también está bueno y no, está bueno porque lo lindo de eso después cuando te das cuenta es cuando termina y viene y dice no, no sabés bueno el caso fue muy bueno una fonoaudióloga que viene me dice la verdad que yo sé dónde está cada resonante del cuerpo conozco todos y yo no podía creer que la música me entraba por las manos sentía los dedos y acá no hay terminales sonoros decía la tipa me decía diciendo que ella pensaba eso mientras que estaba en ese momento y está buenísimo porque ahí te das cuenta que la vibración del cuerpo no es solamente escucharla como decía ella por eso la música te ayuda al estado de meditación y está buenísimo porque realmente después de eso los comentarios que hubo estuvo buenísimo que bueno es que en realidad toda la música repercute obviamente en nuestro sistema nervioso digamos y este tipo de música especialmente propicia justamente eso claro bueno ojalá sea con éxito y que vaya mucha gente muchas gracias si la otra vez hubo se notaron de último momento un montón porque teníamos ya notados y de último momento empezaron a caer a caer estuvo bueno estuvo bueno ¿te queda algún show? no sabes que ahora bueno si vamos a hacer con los extremistas con leones extremistas que así lo pueden encontrar tanto en spotty como en youtube tenemos ganas de armar alguna sesión acústica algo y algún show seguramente en el verano hagamos pero no hay no tenemos diciembre diciembre no tienen nada confirmado diciembre ya no ya por ahora no íbamos a hacer algo con Ciro y con esta banda loca los big como el wanted wanted si una banda multitudinaria si si pero bueno hay que coordinar algunas cosas así que pero bueno y todo fue toda la cidilla fue todo durante octubre y noviembre fue tremendo fue como una locura y con Javi también con Javi hay un proyecto de ya tocar el año que viene con Javi Parisi haciendo los shows de Lennon seguramente vamos estuviste en Comodoro hace poco ¿te gustó? si estuvo buenísimo ah que vos me escribiste claro yo vi que te vi que estabas en Comodoro y mirá está en Mitterruño si si la verdad que es la segunda vez que voy con lo acompaño a él ya habíamos ido en abril y fuimos ahora y estuvo la verdad que estuvo buenísimo la gente allá increíblemente amable y estuvo hermoso todo el lugar todo la gente muy muy amable bueno chicos les doy la gracia por haber pasado hoy acá por el programa por Maldito Luz espero que lo hayan pasado bien si a fútbol se pasa rápido siempre nos despedimos con una cancioncita más dale dale vamos a que vamos a hacer esta es una una canción que 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 es también medio como yo tengo como canciones de protestas pero light digamos o sea con una metáfora metáforas soft protesta si 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 pero como que que tiene que ver con lo que hacemos con ella también humo violeta bueno chicos nos despedimos con humo violeta acá del amigo Jota Jota Pérez revertir frases no va a ayudar no dar digerida la cena que difícil ser tan inquieta cuando ya naciste en la maceta no somos lo que queremos mostrar entre el humo y vos lo aceptas límites se cruzan sin mirar hay quien se pisa en el camino hay que seguir nuestro destino reprimir reprimir dolor no es felicidad el humo violeta picante me hizo creer que estaba afuera pero estaba acá el amor se revela el amor se va a revelar el amor se revela el amor se va a revelar la ventana la ventana es una pintura y el plástico empieza a inundar las palabras matan más que las balas y las vomitamos sin pensar la ventana se revela violeta picante me hizo creer que estaba afuera pero estaba acá el amor se revela el amor se va a revelar el amor se revela el amor se va a revelar bueno nos vemos el próximo miércoles gente miércoles 30 último programa de la temporada con otros grandes invitados nos vemos el próximo miércoles chau comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado